¡Ay Dios! ¡Vamos a llegar! ¡Arib already! ¡Abr Polizei! ¡Abrón! ¡Agriliven los brazos! ¡Abronput mí! ¡D regulation! ¿Cómo semasterlajan! ¡Abrонject los niños! ¡Abroncko los niños! Eso, eso, eso Voy a pensar y vamos a hacer Voy a decirme chica, voy a decirme que la la acción Voy a decirme chica, voy a decirme que la la acción Voy a decirme que la la acción Voy a decirme que la la acción Venga si no a él hace Para ayudar que el rey de ser Me lo dure por mi Y hay que llamar Es la familia Un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza. Un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza. Un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza. Un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza. Un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza, un día que va a dar la fuerza. Un día que va a dar la fuerza.